Señor presidente, Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad y a todos los oyentes. Señor presidente, tenemos el dolor renovado cada día de compañeros nuestros que han sido brutalmente encarcelados por delitos que nunca cometieron. Sabas Pretel está preso, dice que por negociar una notaría, una notaría que desde luego no negoció, como quedó probado. Diego Palacio está preso, dice que por entregarle a Yidis Medina el manejo de un hospital por allá en el Magdalena Medio. Otros compañeros de trabajo suyos están presos por chuzadas que nunca han podido probar. No hay una sola chuzada y estamos presenciando los mayores escándalos de corrupción en la historia de Colombia. Los grandes electores de Santos en la costa atlántica, los compradores proverbiales de votos, Mioño y Musa están el uno en la cárcel y el otro fugitivo hasta ahora. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tanta oposición le hicieron a su gobierno y tanto apoyo le dieron a Santos, eran parte de una organización criminal que están buscando hasta los estados en los Estados Unidos. Su opinión sobre estos temas, señor presidente, por favor. Doctor Fernando, por ejemplo, el tema de los compañeros nuestros víctimas de esa persecución política. Cuando yo llegué a la presidencia de la República, yo llegué con respeto reverencial por las cortes. ¿Cuándo empecé a perder eso? Cuando, a finales de 2003, el Consejo Electoral no quiso depurar el censo y se robaron el plebiscito contra la corrupción. No depuraron cuatro millones de cédulas de muertos, setecientos sesenta mil cédulas que estaban expedidas y no entregadas, y cuarenta y dos mil cédulas de militares que no podían votar. Se robaron el plebiscito contra la corrupción, solamente pasó un punto cuando hubo esa votación tan grande, por Dios, favorable. Después, cuando se hicieron esas denuncias sobre la Corte Suprema de Justicia, pareció la mayor gravedad de lo que ocurría allí, me sorprendió. Nunca pensé eso de la Corte. ¿Cuál fue la reacción que Uribe persigue a la Corte? Es que Uribe es muy confrontacional. Y entonces, meten a estos compañeros nuestros a la cárcel, usted lo ha dicho. Una clarísima persecución política. Y es la hora que no se ha podido conseguir que haya una segunda instancia retroactiva, que los cobije. Ellos están ahí con la violación de un derecho universal, que es el derecho a la segunda instancia. Vamos al tema del gobierno Santos. Yo recuerdo que en el 2014, la primera denuncia la hizo el senador Macías. Dos billones y medio de dinero entregado en mermelada a congresistas para apoyar la reelección de Santos. Qué tristeza le da a uno. Esa investigación no ha avanzado. Son billones y medio de mermelada, doctor Fernando, para no hablar de los otros temas. Tampoco avanzó la de los 12, 14 millones de dólares que recibieron sus asesores políticos por gestiones en favor de la mafia. Yo he entregado recientemente otros testimonios a la Fiscalía sobre eso. Dieron que no. Eso era mezquindad mía. Era rabia mía. Tampoco avanzó eso. Y de esos habrían ido a pagar saldos de la campaña de 2010 dos billones. Dos millones de dólares de los 12 o 14 que recibieron los asesores políticos. Y viven en Estados Unidos los asesores políticos. Uno de ellos manifestó que iba a negociar con Estados Unidos. Inclusive el abogado, por intercuesta persona, a través del doctor Jaime Granados, me llamó a mí en 2014. El doctor Granados dijo que se podía hablar con los americanos. Que Germán Chica iba a negociar con ellos. Yo llamé. Me dijeron que ya Chica había ido. Que negociarían con él después de la elección. Y Chica vivía en Estados Unidos con plata. ¿Qué sospecha uno? Negoció con ellos. Entonces, mire para donde vamos en esta destrucción democrática. Y sabe que es lo que me preocupa a mí. En todo esto hay una responsabilidad, y él sabe por qué lo sabemos, del presidente de la República. Que no le ha dicho al país sobre sus reuniones con Odebrecht para coordinar los dineros de la campaña de 2014. Imagínense, doctor Fernando, en lo que estamos. Usted imagina que yo hubiera violado un top de campaña. Hubiera recibido un dinero de soborno. Hubiera recibido un dinero mal habido para esas campañas en que intervine, etc. Esto es un camino de destrucción de la democracia. Señor presidente, ¿cuántas veces dijimos si la gente terminaba por creer que eran bromas nuestras? Que a Santos lo habían elegido los ñoños y los musas. ¿Dónde ganó Santos las elecciones? Las elecciones teóricamente, porque tampoco es cierto, porque eso se lo robaron en la registraduría. ¿Pero dónde tuvo votos? En los sitios de influencia de Ñoño y de Musa, que son los grandes compradores de votos. Lo dijimos mil veces. Los dos tienen hoy orden de captura. La de Ñoño, efectiva. La de Musa no se ha podido hacer efectiva porque está fugitivo en alguna parte. Salió corriendo, pero eso no importa. Presidente, usted dijo desde el primer momento, cuando Óscar Iván Zuluaga cometió el error político de su vida de admitir su derrota, que no fue derrota porque ganó las elecciones, el Centro Democrático con Óscar Iván Zuluaga. ¿Qué distinto hubiera sido el país? Pues usted lo dijo desde el primer momento. Esto es el resultado de un fraude. Ahí tiene la prueba, presidente. Ahí tiene a los promotores de este colosal fraude. Los sotobulas, los ñoños, los musas, los magistrados de la corte asociados con ellos. Ahí los tiene perseguidos por la justicia y metidos en una cárcel. ¿Para verdad es el tiempo o no, presidente? Doctor Renato, yo ya ni me acordaba de mi intervención esa noche. Efectivamente, la noche de la segunda vuelta presidencial del 2014, el doctor Óscar Iván emitió la derrota. Santos habló con aquella juanía y yo, violando el protocolo, cuando no debía hablar, me sentí obligado a hablar para denunciar ese fraude. Y simplemente se dijo que era mal perdedor. Pero miren, el problema no son ñoños, el problema son muchos, doctor Fernando. El problema no es Montería. El problema hoy es en casi todo el país. Y el problema lo va a agravar la reforma política. Ojalá hoy pararan en la Cámara la reforma política. La reforma política autoriza que con un mínimo de votos se cree un partido nuevo que no necesita umbral electoral hoy. Un mínimo de votos no necesita umbral electoral y tiene derecho a dinero del Estado. Ese es un invento de Cristo para crear una operación a vista de la izquierda. Y entonces crear una gran cantidad, todo izquierdista que sin locura crea un partidito para sumarlo a la alianza con la FARC. Que eso sí que es grave, doctor Fernando. Entonces hay unas discusiones fenoménicas, superficiales. Que lista cerrada, que abierta, que una cosa y la otra. Cuando la gente honesta es honesta en la cerrada o en la abierta. La gente honesta no le importa que sea la una o la otra. Ahí esa operación ha visto con plata el Estado. Que además todo proyecto es un proyecto de costos, de derroche para el Estado colombiano. Ojalá en la Cámara abrieran los ojos y pararan hoy esa reforma política. Usted tiene razón. Esto no es solo de Ñoño y de Musa. Es que al país se lo robaron entero, presidente. Pero a raíz de todas estas cosas se ha venido a poner en evidencia lo que todos sabíamos. El FONADE, presidente. El FONADE que era una institución sagrada, sagrada. Era de Ñoño. Sí, de Ñoño. No sé si de Musa también. Pero le pertenecía a Ñoño. Ahora al Fondo Nacional de Ahorro. ¿Usted recuerda lo que hizo con el Fondo Nacional de Ahorro, presidente? ¿De dónde lo sacó y en qué lo convirtió? En la gran esperanza de vivienda de los servidores públicos nacionales. Le quitan 400 mil millones de pesos para repartir en mermelada. Lo que pasó con FINDETER. Lo que está pasando con todas las instituciones del Estado. ¿A cuál más corrupta, presidente? Es que esto tiene unas dimensiones colosales. Y sabe un tema que me da a mí bastante tristeza. El tema de la salud. Me da tristeza por varias razones. Alejandro Gaviria es un hombre honesto. El señor ministro. Yo lo digo en privado y en público. Me da tristeza porque desde la presidencia de la República le adjudicaron a los políticos, Caprecom y los contratos de la liquidación de SaludCop. Y se robaron eso. Hace muy poco tiempo, el gerente saliente de Café Salud, todo el gerente de Café Salud, primero Cardona en diciembre, después el que acaba de salir, me expresaron a mí que efectivamente ochenta o cien contratos de esa liquidación de SaludCop que habían sido adjudicados a políticos están en la fiscalía desde la presidencia de la República. Se robaron Caprecom, se robaron la liquidación de SaludCop, ojalá avance las investigaciones y los problemas de la salud. La única excusa política no es que el problema es la ley 100 de Uribe, una ley ya bien vieja, por hace el año 1993, que le han hecho toda clase de reformas, una norma elástica, en la casa es una norma muerta, una norma que se puede mejorar todos los días y actualizar, etcétera, etcétera. ¿Qué culpa va a tener la ley de que un gobierno le ha entregado las instituciones de la salud a unos políticos para que se la robaran? Cuando a mí me preguntan qué va a hacer el Centro Democrático contra la corrupción, digo, pues hombre, medidas hay muchas y las enumere. Digo, pero es que lo más importante son los seres humanos. Laureano Gómez, el expresidente, decía que el problema no es siempre de normas y instituciones, sino más que todo de seres humanos. Los cinco candidatos del Centro Democrático son personas de toda la honorabilidad. Su honorabilidad es la garantía de la lucha contra la corrupción. Doctor Fernando. Presidente, usted dijo en alguna conferencia internacional que el único negocio próspero en Colombia era el narcotráfico. No sé si mencionó también la exportación ilegal de oro. Se le vino el mundo encima. Y ahora estamos ante esta realidad dramática porque estamos al borde de la desertificación de los Estados Unidos. El presidente Santos acabó con todas las medidas que usted tomó en la lucha contra el narcotráfico y que tuve el honor de desarrollar. Los bombardeos a los campamentos de estos bandidos en las zonas de siembra, la fumigación aérea fundamental, la extradición de los bandidos que se capturaban a los Estados Unidos para que respondieran ante los jueces americanos, la extinción de dominio. Con todo eso acabaron, presidente. Y ahí tenemos una economía totalmente dependiente del narcotráfico. ¿Cuánto vale la economía sumergida? Se lo pregunté aquí al gerente del Banco de la República y dijo no hemos hecho ese estudio. ¿Cómo le parece? La economía sumergida, el delito, el que usted denunció y por el que le hicieron tantas críticas, presidente. Doctor Hernando, mire, yo fui a asumir la presidencia de la República y pregunté que cuánto podía representar el narcotráfico en el PIB y me dijeron que el 5%. Cuando terminaba en el 2010 volví a los mismos consultores a hacerles la misma pregunta y me dijeron hoy es insignificante, hoy no tiene peso en el PIB. Recientemente pregunté, me dijeron, ya vuelve a tener un peso cercano al 3% del PIB. Entonces, en ese debate en Grecia, que salen los embajadores de Colombia a decir que no, que el país es una maravilla y se mueren de rabia como el embajador de Londres que estaba en Grecia o el embajador de España que el oficio es llamar que no, cómo van a invitar a Uribe a esa universidad, cómo el Grupo de Economía va a escuchar a Uribe, etcétera, ¿cómo les parece? Cuando se me ocurrió a mí decirle a un embajador que le quitara, que hiciera lobby para que le cerraran auditorios a un colombiano así fuera de la más feroz oposición contra mi gobierno. Bueno, eso hace. O rabia porque es lo que estamos sintiendo. La economía colombiana está hoy yo creo que este país tiene una cosa muy buena que es su ciudadanía. Yo he dicho doctor Fernando que América Latina tiene dos países muy peculiares. Argentina tan rica que no ha habido más gobierno que la quiebre y Colombia con una ciudadanía tan capaz que no ha habido un mal gobierno que la pare. Pero esta economía ahora la están sosteniendo el narcotráfico, la minería ilegal y una cosa, la recuperación económica de España y los Estados Unidos que está creciendo bien producen el siguiente resultado. Este año van a llegar al país más de 5 mil millones de giros de colombianos desde España, desde Estados Unidos a sus familiares que viven aquí y eso por ejemplo alivia enormemente la situación del eje cafetero. La ciudad de Pereira de Armenia tiene gran cantidad de ciudadanos que viven en España. Imagínese usted más de 5 mil millones de dólares de remesas de colombianos que viven en el extranjero a sus familiares aquí. O sea que aquí la economía no, la economía aquí subsiste no por la industria, no por la agricultura, no por los servicios, la economía aquí subsiste porque hay una ciudadanía más negada, muy capaz por dos negocios ilícitos que son el narcotráfico y la minería ilegal y por más de 5 mil y ya, hace poco se dijo que ya habíamos pasado los 3 mil millones de dólares en esas remesas que van llegando al país y el gobierno dice que todo va muy bien y Hacienda dice que todo va muy bien y Santos que deja un país nuevo, distinto y mire doctor Fernando es que esta corrupción aparece por toda la corrupción y el gobierno no permitió que el Centro Democrático por ley modificar el decreto ley que escribió Santos en 903 que permite que parte del dinero del narcotráfico y la FARC vaya a un fondo que puede gastar en las actividades políticas de la FARC un país que ha hecho este enorme esfuerzo para derrotar el narcotráfico en la política y ahora había un decreto ley del gobierno en favor del terrorismo que le permite utilizar dinero del narcotráfico en la política y se presentó el proyecto de ley rechazaron la ponencia lo hundieron como se dice en el lenguaje parlamentario y no dejaron que prosperaran y la otra cosa ojalá el representante Hernán Penago de Caldas se sostenga porque el exponente de un proyecto que le sigue dando a la FARC amnistías para delitos para dineros ilícitos como le parece no solamente han incumplido con la entrega del dinero sino que ahora el gobierno en otro proyecto quiere darles más amnistías para que puedan seguir dilatando la entrega de esos dineros y todo lo que ocurre en el país dicen ah no es disidencia de FARC sobre los colados esos yo he pensado dos cosas creo que de los 44 mil y pico que desmovilizó Luis Carlos Restrepo creo que el problema fue de 11 que dijeron de ser de la FARC por allá en el Tolima y no lo era imagínense si engañan a un juez de la república hombre si yo soy comisionado me dicen que se han entregado unos tipos de FARC en el Tolima yo me pongo feliz y como se pondría contento que si fueran a entregar 11 de la FARC y resultó que fue un engaño el doctor Luis Carlos Restrepo se tuvo que ir un país democrático como Canadá lo asiló imagínense lo que ha pasado con estos colados pero es que yo anoto otro punto cuál es la diferencia entre los colados y los puros de la FARC ninguna ellos han estado mezcladitos en el narcotráfico aquí los colados son todos los cabecillas de la FARC y este proceso con las disidencias con las personas que se han salido de esas zonas herberales etcétera este proceso doctor Fernando va para algo muy peligroso que finalmente todo este cambio constitucional todo este riesgo que le han crecido que han creado al país va a servir para indultar a unos poquitos empezando por los jefes de FARC mire ese señor Orjuela que mataron que era el dueño de esa finca de esa fábrica youtuber ya he recogido informes de prensa de testimonios serios que lo mandó a asesinar en pleno diálogo con el gobierno ese señor Paisa de Luila ese señor Paisa de Luila que puso todos esos carrobombas que hizo y deshizo imagínense que ese señor hoy lo tienen como un rey recibiendo visitas en un sitio del departamento de Luila y desde allá amenaza parlamentarios del centro democrático por dios hombre que necesita que el presidente se ha pantalón nudo y vaya y coja ese señor preso y lo mande extraditadito a una cárcel de Estados Unidos pero el gobierno no hace eso el gobierno el gobierno la gracia del gobierno es probarse el plebiscito del año pasado legitimó hasta la corte constitucional yo nunca fui partidario que crearan la corte constitucional que a mí me parece que la sala constitucional de la antigua corte de justicia de suprema lo hacía bien pero llegó un momento en que ya siendo presidente dije bueno esta corte está acreditada de pronto una institución con mayor legitimidad que deriva de la constitución del 91 es la corte constitucional entre otras cosas por la tutela y este gobierno la delegitimó este gobierno corrompió hasta la corte constitucional mire la la sentencia sobre el plebiscito mire a lo que llevó a la corte constitucional llevó a la corte constitucional a aceptar que el plebiscito que el lunes se cumple un año de ese robo y nosotros vamos a hacer unos actos políticos en diferentes partes del país el plebiscito el gobierno sedujo a la corte constitucional y la mayoría de la corte constitucional aceptó notarizar perfeccionar el robo del plebiscito diciendo que sí que el veredicto popular se podía cambiar por una proposición del congreso doctor Fernando como le parece y enseguida nos imponen unos magistrados presionándolos e imponiendo su elección en el senado con el cuento de que son los que pueden esos magistrados son los que pueden garantizar los acuerdos con la FARC donde hay un claro prejuzgamiento donde hay un irrespeto a la independencia del congreso a la independencia de la corte constitucional yo que nunca he querido hablar en esos temas de fast track ayer tuve que hablar porque ah como le parece tienen un proyecto en el cual dicen que para consolidar la tesis de que el estado es el titular del monopolio de las armas hay que prohibir el paramilitarismo entonces yo dije ayer en el senado por favor es que el estado entonces eso es para dejar el antecedente de que el estado colombiano ha sido paramilitar y dejen a un lado los debates sobre mí que eso los doy en cualquier escenario o aquí ha pedido cuando alguno de ustedes lo traiga hablemos del país esto ha sido una democracia respetable para que ahora quede en la ley hacia adelante ante la historia como hubiéramos tenido un estado paramilitar y entonces yo o por qué no quitan eso o por qué no ponen que también se prohíbe las guerrillas porque entonces van a dejar abierto el camino para la insurgencia guerrillera como ellos dicen que no son terroristas sino que ejercieron el derecho a la insurrección por fortuna ayer no tuvieron los votos para aprobar eso yo me atreví a decirle a algunos congresistas con quienes tengo un buen diálogo de otras bancadas hombre no le hagan este daño a la historia de Colombia a nuestro estado de derecho México en el siglo pasado tuvo 12 años de interrupción democrática se solazaban de ello nosotros no tuvimos sino cuatro esto ha sido un estado democrático respetable una democracia que cuando ha cometido errores los ha sabido superar los ha sabido enmendar y ojalá esas mayorías del congreso reflexionaran yo les hago un llamado a través de la hora de la verdad si algunos escuchan al doctor Fernando Londoño y no se aprobara eso o por lo menos que quiten la palabra paramilitar o que pongan la palabra guerrilla pero como le parece inclusive me atreví a decirle donde surgen los paramilitares paramilitares no surgen por el estado ni por conductas activas o pasivas del estado paramilitares surgieron por la criminalidad guerrillera y la y la debilidad del estado que nunca combatió a esos bandidos de la guerrilla debidamente ese problema esa fue la causa del paramilitarismo entonces ahora dicen no todo esto fue culpa del paramilitarismo la guerrilla no tiene la más mínima culpa que dificultad por eso rompí yo ayer en el senado la regla de no hablar en los temas de fast track señor presidente esto va enderezado a buscar un empate entre el estado colombiano y la guerrilla usted verá la noticia que le parte a uno el corazón de que el ejército de colombia tiene la obligación de pedir perdón por el ataque de las farc en bojayá claro que en el fondo de eso hay un negocito no porque si el culpable es el estado imagínese usted las acciones de indemnización que van a surgir de ahí eso va a ser un desangre otro desangre para el presupuesto nacional y viene la JEP la JEP que como se sabía iba a estar integrada toda por enemigos personales suyos por amigos de las farc por gente de izquierda nombrada por unos señores de extrema izquierda que traen a cometer la mayor vergüenza de colombia en su historia y es que sus jueces lo nombren extranjeros presidente tendrá usted tiempo de mencionarnos ese tema y de la búsqueda del empate el empate entre la sociedad colombiana y el terrorismo de las farc eso pretende doctor fernando cuando se cayó la llamada usted estaba hablando del tema de la de los magistrados de la de la justicia para la farc de la JEP si presidente que eso doctor fernando mire el tema se lo resumo porque ha sido muy extenso he abusado de la generosidad en su micrófono uno esa justicia es una sustitución de la constitución segundo está hecha para meter a la cárcel a los militares a los civiles y para protocolizar toda la impunidad a la parte a la parte le queda muy fácil ir a decir nosotros cometimos el delito allá y lo justificarán como siempre lo han justificado entonces como dijeron la verdad ni un día de cárcel y todos los derechos de legibilidad política esos privilegios que les han dado llega un militar para que no lo metan a la cárcel tiene que reconocer un delito que no hubiera cometido porque si no se expone al riesgo que lo lleven a la cárcel 15-20 años lo mismo como un civil como le parece entonces van a quedar nuestras fuerzas armadas y nuestros civiles como unos como unas hordas de delincuentes y ahora nombran unos magistrados hay unos de ellos que públicamente por ejemplo me da pena mencionar esto porque tiene que ver con mí me han acusado y ahí han aparecido las declaraciones de ellos me han acusado de ser delincuente y delitos de lesa humanidad como le parece entonces esos son los imparciales otros son otros son contratistas del gobierno santos hay uno que fue que fue el que le permitiera magistrado en tribunal y permitió la venta de Isagen después le hicieron un nombramiento en Europa el gobierno santos y ahora llega a la a la JEP como le parece doctor Fernando pero que yo le dije claramente ayer algunas coronas mire aquí no hay más camino que decirle al país que hay que acabar con la JEP acabar con la JEP la JEP hay que derogarla nosotros vamos a presentar un proyecto para ser muy claros sobre los militares que diga lo siguiente vamos a insistir en eso y si no sale ahora pedirle al pueblo colombiano que nos permita sumar una mayoría en la entrante en el congreso y un nuevo gobierno que tramite que tramite cosas como esta a los militares acusados los investigue los juzga la justicia penal militar únicamente en eso hay que ser claro y contundente segundo una sala especial de la justicia penal militar que tenga un visto bueno de la procuraduría cada uno de sus integrantes los militares que estén en esa sala de la justicia penal militar y tercero que se les den los beneficios por los cuales nosotros hemos estado luchando que militares que estén acusados por delitos comprendidos entre tal fecha y tal fecha y que hayan estado cinco años detenidos tengan derecho a la libertad condicional nosotros vamos a insistir en ese delito y sin ambigüedad doctor Fernando llevamos nosotros tres años insistiendo que un tribunal especial para los militares una cosa a la otra y el gobierno a nada de eso le presta atención y tiene a los generales retirados y a otros activos en pánico los encantó con la JEP y ya vemos para donde va eso entonces aquí lo que hay que hablar claramente es los militares tienen un juez que es la justicia penal militar y ninguno otro y ninguno otro y entonces porque yo mismo he sido tímido en eso yo mismo he sido tímido en eso y he visto que estas cosas han llegado a un punto que no toca más de otra que enfrentarlas y claramente ponerlas en blanco y negro salirnos nosotros en el caso mío por ejemplo de esas zonas grises en las cuales uno entra muchas veces y no sale por el espíritu democrático doctor Fernando señor presidente entendemos que usted tiene un compromiso y que debe ausentarse porque nos encantaría continuar y habría tanto tema para tratar con usted pero entendemos que tiene un compromiso presidente hombre lo seguimos haciendo en estos días yo le pido su comprensión y me da mucha pena porque a mi maría se hable bastante tan generoso el suyo conmigo pero tengo un compromiso y es un compromiso académico delicado que tenía que empezar a las 7 son las 7 y 4 pero ya estoy en el lugar doctor Fernando o sea que lo voy a empezar y toda mi gratitud con usted con el equipo de la hora de la verdad y con la paciencia de los oyentes muchísimas gracias señor presidente Álvaro Uribe Vélez estaba con nosotros en la hora de la verdad y estaba poniendo los puntos sobre la CIA sobre estos temas de corrupción al país se lo robaron queridos oyentes ustedes que nos están escuchando deben tener problemas económicos muy serios sus negocios están de mal en peor hay una contracción económica monstruosa porque todos los recursos de la nación se los chupó el gobierno para robárselos para convertirlos en mermelada el que no tiene empleo sabe que no va a encontrar empleo porque el empleo está en decadencia el 70% del empleo que hay en Colombia es informal es decir si nos están escuchando los que no tienen recursos provenientes de fondos de pensiones de cesantías de seguridad social en ningún sentido sepan lo que eso no tiene solución porque este gobierno no se robó toda la plata disponible porque lo único que marcha en Colombia bien es el narcotráfico y la minería ilegal especialmente la minería del oro el presidente hablaba de esos temas de la corrupción de la manera como la corte constitucional traicionó al país el presidente dijo que era en sus comienzos respetuoso con la corte constitucional porque tenía prestigio en eso no coincidimos nunca siempre nos pareció la tutela especialmente de los derechos de segunda y tercera generación que no están previstos en la constitución como tutelables un golpe de estado de la corte constitucional el famoso libre desarrollo de la personalidad de que es autor el doctor Carlos Gaviria desde luego con el resto de la corte por esto tiene que responder la corte entera que acabó con Colombia las ollas del microtráfico el consumo de drogas por la juventud todo eso viene al amparo de este desastre de la corte constitucional y el presidente Uribe nos estaba mencionando también los enormes temas políticos con los militares colombianos que están equiparados a los bandidos de las FARC mejor están mucho peor que los bandidos de las FARC los bandidos de las FARC están saliendo de las cárceles no pagarán un día de cárcel nuestros militares por cumplir sus deberes más sagrados van a pasar muchos años en la cárcel y eso es intolerable y están siendo condenados por jueces izquierdistas enemigos de las fuerzas militares esa es la verdad de manera que el presidente Uribe está cumpliendo ahora sus deberes académicos nosotros lo despedimos pero volveremos a estar con él muy pronto se los prometemos a ustedes queridos oyentes de las FARC las FARC Gracias.